¡Eche de maestro! ¡Oh, qué bonito! ¡Ay! Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría la plata ¡Oye, Carlos Collazo! Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría mi plata Pero me di cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovechala ¡Póngale la firma! ¡Póngale la firma! Pero me di cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovechala Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando ¡Ey! Todo el mundo pelea Todo el mundo pelea Todo el mundo pelea Todo el mundo pelea Si guardo una herencia y si dejo un tesoro No lo gozo yo Se apodera el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Oye, Julio Mario Zambrano Se apodera el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Oye, Carlos ¡Ey! 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 Maestro Teiro Carrillo ¡Gracias! 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 Se acaba la vida de este cuerpo humano y lo que he guardado no sepa quién es. Se acaba la vida de este cuerpo humano y lo que he guardado no sepa quién es. En el cementerio estoy vuelto buscando y allá están peleando lo que yo dejé. ¡Si no que lo digas a mí! ¡Ey! En el cementerio estoy vuelto busano y allá están peleando lo que yo dejé. Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres, bebida y bailar. Todo el mundo pelea, todo el mundo pelea, todo el mundo pelea, todo el mundo pelea, todo el mundo pelea. Si guardo un herencio, si dejo un tesoro, no lo gozo yo. Ya puedo ver al diablo de aquella riqueza y entonces nos voy a la gloria de Dios. ¡Vamos con el amargador! Se apodera el diablo de aquella riqueza y entonces nos voy a la gloria de Dios. ¡Chau! 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 La tuya, la tuya, la tuya